Un cantante, el señor Salvador Huerta, que en esta ocasión nos canta una canción que no sé cuál es, cuál es. Uy, es una bellísima, muy romántica, es novia mía. ¿Nos quieren escuchar? Muchas gracias. Seguimos con lo romántico. Agarren a la pareja, roguen los dos. Bueno, más, casi no se puede romántico. Les apagaríamos la luz, pero pues no se puede, ¿verdad? ¿Vienen románticos? ¿Sí? ¿Sí? Esa novia mía, va a ser mi tormento, de noche y de día, no sé lo que siento. La cara tan bonita, cara tan bonita, va a ser mi tormento. Novia mía, novia mía, cascame de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, ¿cómo te voy a querer? Por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía. Novia mía, novia mía. No más que romántico se ve. Por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía.